Bueno, pues gracias por la oportunidad de saludarles. Yo vengo desde Guatemala, desde la tierra de la eterna primavera, donde Dios nos ha dado la oportunidad de hacer un ministerio con especialidades juveniles para capacitar a líderes de jóvenes. Oye, pues no tengo estas cámaras, no tengo un canal de televisión, no tengo un estadio, no tengo equipo, no tengo banda, no puedo hacer evangelismo. Y es, no, o sea, Dios no nos llamó eso. Ya tienes la fuerza necesaria que son los mismos jóvenes compartiendo de Jesús a sus relaciones. Lo que de verdad tengo en el corazón y quiero dejar en tu cabeza uno de mis pasajes favoritos, porque van a haber momentos muy difíciles en el ministerio. Hay muchas expectativas, los papás tienen expectativas, los jóvenes, todo el mundo tiene expectativas y presiones sobre nosotros. De repente van a llegar días donde quieres tirar la toalla. En esos días, por favor recuérdate, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, Pablo dijo, Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. A veces damos quejas, ya no queremos, pero da gracias, porque Cristo Jesús confió en ti para ponerte en ese ministerio, en ese momento, para dejar una huella en la vida de esos jóvenes. Dale gracias, porque Él te va a dar la fuerza. Es un llamado especial. Así que por favor no tires la toalla, porque estás impactando muchas vidas. Yo soy Howard Andrejol de Especialidades Juveniles, vos que frecuentas y conoces a Locos por Cristo, te quiero animar a que esa locura se uno a la cura que está sujeta a la libertad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? El salmista dijo en el Salmo 119.45, y andaré en libertad porque he guardado tus mandamientos. La forma de libertarte, de salir de la esclavitud, del pecado, del dolor, de las heridas que produce la desobediencia, es guardando los mandamientos de Dios. Esa es la mejor locura que vos puedes vivir. Así que ánimo y que vos puedas vivir esa vida en libertad.